Buen día, en esta ocasión voy a mostrar el modo de operar ultrasonido de 1MHz Tenemos el botón de intensidad, yo voy a arreglar la intensidad que quiero trabajar El temporizador de tiempo, botón de stop o play Cuando el icono está marcando o este foquito está encendido quiere decir que está trabajando Si lo pauso, ahí va a estar marcado Tiene modo 5 tipos de ondas continuas Aquí los está cambiando, infusión, masaje, vibración Maneral 1 es este, maneral 2 es este Este es el botoncito que me va a cambiar de maneral Voy a trabajar este maneral Y voy a hacer la prueba Una portita de agua y alcanza a ver como hace la emisión Voy a cambiar de otro maneral Y podemos ver como hace la ebullición del líquido Es un ultrasonido que da una terapia caliente Cuidados generales de mi equipo Después de cada uso, limpiarlo muy bien con tu dieta desinfectante Y el uso de regulador Gracias